Una de las familias de caricaturas más reconocidas de la televisión, los Simpsons, llegaron a Centroamérica tras haberse dado unas vacaciones y salir de su amado Springfield, entre los destinos turísticos que eligieron visitar, está Panamá. A través de su cuenta de Instagram, Simpsonside, se pueden ver a la familia de caricaturas en puntos destacados del país, como la cinta costera, las esclusas de Miraflores y el casco viejo. Por su parte, Homero, el padre de la familia, aprovechó para tomarse una foto junto con el cantante panameño Rubén Blades y Roberto Mano de Piedra Durán. Según los creadores de la página de Instagram, los Simpsons llegaron a Panamá hace pocos días, provenientes de Colombia.